Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en mi pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Cada otra noche te esperé Abajo la lluvia dos horas Mil odores como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo No me conocías No, no Tengo un cohete en mi pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan fría Vos estás tan blanca No te quiero No te quiero En el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor No te quiero Vos estás tan fría Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero